Pesando en cosas bonitas y de pronto llegas tú Con esas promesas me alegras el día, me cambiaste la actitud A veces no encuentro palabras que describan lo que siento Mis ojos vean y lo que me falta te lo digo con un beso Tú siempre estás conmigo ahí cuando te necesito Cuando lloro, cuando río, hasta cuando siento frío A todas mis preguntas tú le has dado la respuesta Yo sin ti no sé qué hiciera, pues tus labios me alimentan Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Pesando en paz Te quiero y no me la creo, como tú no existe nadie Me das la confianza, te doy mi esperanza, ojalá nunca te falle Tú siempre estás conmigo ahí cuando te necesito Cuando lloro, cuando río, hasta cuando siento frío A todas mis preguntas tú le has dado la respuesta Yo sin ti no sé qué hiciera, pues tus labios me alimentan Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Te agradezco que me quieras, por tu amor me complementas Te agradezco que me quente, por tu amor me complementas Te agradezco que me utiliza la respuesta